En Salina Cruz, después de cuatro años, taxistas cedieron a los urbaneros la ruta Salinas del Marqués al centro de la ciudad. Este acuerdo permitió evitar una confrontación entre ambos gremios. En Matías Romero, comerciantes del Mercadito Campesino han dado a conocer que están en contra de la obra que pretende entregar la autoridad municipal. Y es que hace año y medio se realizó el adoquinamiento del Callejón Iturbide, el cual es el pasillo principal del Mercadito Campesino, habiéndose instalado el drenaje, solo que los comerciantes no se conectaron a esa tubería. Rufino Merino Zaragoza, coordinador general del MULT en el Estado, lamentó que a más de 10 años de la desaparición de las indígenas Triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, no se sabe nada de ellas, por lo que los familiares continuarán demandando justicia. En Guajuapan de León, un presunto ladrón perdió el dedo índice de la mano derecha al ser atacado por los perros de un domicilio ubicado en la calle Framboyanes de la Agencia Santa Teresa de esta ciudad, cuando éste pretendía ingresar al inmueble. Elementos de la Policía Municipal investigan el caso.